¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Miren, señores políticos, mientras ustedes frivolizan con mensajes sobre el trasvase, la financiación autonómica, la tasa turística para la comunidad valenciana, mientras ustedes buscan su mejor perfil para salir en las fotografías, cuando los medios de comunicación vamos a sus convocatorias, o cuando anuncian que se va a poner la tercera vacuna y lo hacen a bombo y platillo, hay en la provincia de Alicante 2.203 mujeres que están padeciendo cáncer de mamá. 120 por cada 100.000, según las últimas estadísticas a las que hemos tenido acceso. Cuando te diagnostican un cáncer de mamá, todo lo anteriormente citado pasa a un segundo o a un tercer plano. La vida se para, las prioridades cambian, el orden de importancia de las cosas da un vuelco, ya no es lo que nos preocupaba antes lo primero. Las trifugas políticas, créanme, se disipan cuando a alguien le diagnostican un cáncer de mamá. Cuando les escuchan, las mujeres que padecen un cáncer de mamá, a ustedes los políticos, cuando les escuchan, les suena a un discurso agresivo, porque lo que realmente quieren escuchar son soluciones, propuestas, investigación y más financiación para esta terrible enfermedad de la que todavía no tenemos el 100% de la curación, para la que todavía no tenemos el por qué se produce y para la que todavía queda muchísimo que estudiar. Hoy vamos a hablar de cáncer de mamá, vamos a dejar de lado la política y vamos a hablar de los avances y con aquellas personas que afortunadamente están ahí, al pie del cañón, en el cáncer de mamá, investigando, trabajando y poniendo todo su esfuerzo para que las mujeres que padecen un cáncer de mamá tengan una mejor calidad de vida. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Porque es verdad que lo importante es lo más urgente, la investigación, los medios técnicos, los ponga quien los ponga, los profesionales formados hablen en la lengua que hablen, todos deberían ponernos, todos deberíamos de ponernos durante algunas horas en la piel de las mujeres que padecen un cáncer de mamá. Hoy vamos a empezar hablando con José Ponce, que es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante. Allí están dándonos unas muy buenas noticias, de vez en cuando, hablando sobre la investigación y los avances médicos y científicos que están consiguiendo. Doctor José Ponce, oncólogo del Hospital General Universitario de Alicante, gracias, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, el Hospital General Universitario de Alicante y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, Elisabial, están llevando a cabo un ensayo clínico muy esperanzador para las mujeres con cáncer de mamá metastásico. Cuéntenos. Bueno, no solo tenemos un ensayo clínico en concreto. Tenemos varios ensayos clínicos en diferentes escenarios. Tenemos ensayos clínicos para pacientes con cáncer de mamá metastásico y también tenemos ensayos clínicos que pueden ser incluso también más interesantes en estadios de enfermedad más precoces, tanto en el momento que damos la quimioterapia en la adyuvante antes de la cirugía como tras la quimioterapia en la adyuvante en aquellos pacientes que no han tenido una buena respuesta. ¿De acuerdo? En cuanto a los ensayos clínicos de enfermedad metastásica, recalcar que aparte también tenemos el día de hoy acceso a tratamientos innovadores que todavía no están comercializados, pero que podemos acceder mediante programas de acceso precoz para que las pacientes se puedan beneficiar. Algunos de ellos son tratamientos que en el último año han tenido resultados muy positivos. ¿El cáncer de mamá le pasa, que hemos escuchado ahora con todo esto de la pandemia, que si el virus de la COVID mutaba en distintas variantes, ¿le pasa también al cáncer? ¿Va mutando? ¿Van apareciendo nuevos modos de cáncer? Bueno, para empezar, todo cáncer tiene una serie de mutaciones. Y hay que decir, yo muchas veces lo primero que les llevo a las pacientes que vienen el primer día a la consulta con un diagnóstico de cáncer de mamá, que dentro del cáncer de mamá hay diferentes subtipos, diferentes subtipos que tienen diferentes tratamientos y que los tratamientos son personalizados en función de esos hallazgos. Muchas veces los subtipos son debidos a la presencia o no de determinadas mutaciones. Si con el tiempo aparecen mutaciones que puedan hacer que cambie la agresividad del tumor, sí, también puede ocurrir. En un mismo paciente puede tener inicialmente un diagnóstico con un subtipo de un cáncer de mamá y cuando progresa esa enfermedad, digamos que ha mutado, ha ganado una mutación y el tratamiento puede cambiar si damos un tratamiento dirigido. Esto sí puede ocurrir en algunas ocasiones. Creo que somos uno de los países más avanzados en la investigación, uno de los pocos países donde la investigación está avanzando gracias a equipos como en el que usted está, en el Hospital General Universitario de Alicante, pero nunca es suficiente, siempre hay que aspirar a más. ¿Cuáles son las claves de la investigación en este momento? ¿A dónde quieren llegar? Sí, hay que decir que a nivel nacional hay muchísima investigación en el campo de la oncología médica, que España es uno de los países que más investiga. Y eso es gracias también a la existencia de grupos cooperativos, como puede ser GELICAM, como puede ser SOLTI, que facilita mucho que los centros a nivel nacional podamos participar en ensayos clínicos, pues no solo a nivel, no en ensayos clínicos nacionales, sino también internacionales. O sea, hay una red de entramado de hospitales que funciona muy bien en este sentido. Y concretamente en la provincia de Alicante no solo investigamos el Hospital General de Alicante, sino que los demás hospitales también están muy implicados en la investigación. ¿Qué hace falta para ir a más? Bueno, la investigación va a más, lo estamos viendo, lo estamos consiguiendo, estamos investigando cada vez más, pero digamos que todavía necesitamos hacer más y esto pasa también por tener más recursos realmente. Tenemos buenos recursos, pero tenemos que mejorarlos, fundamentalmente a nivel de, muchas veces a nivel de personal. Además de afectar principalmente al cuerpo de las mujeres, les da un buen palo psicológico en el momento en el que se diagnostica. Doctor, cuéntenos cómo se prepara a una mujer para darle una noticia de estas características. Una mujer nunca está del todo preparada cuando recibe un diagnóstico, porque normalmente pensamos que estas cosas a nosotros no nos van a pasar. Hay que decir que una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a tener un cáncer de mama. O sea, que es una enfermedad muy prevalente, es el tumor maligno más frecuente de las mujeres. Entonces, es mucho más frecuente de lo que pensamos en la realidad. Y bueno, evidentemente aquí juega el papel no solo del médico, sino también de la ayuda de los equipos de psicólogos que disponemos. Por ejemplo, nosotros disponemos la ayuda de una psicóloga que pertenece a la Asociación Española contra el Cáncer. Las asociaciones hacen un papel muy importante en este caso. Y también es importantísimo el entorno, el entorno socio-familiar que tiene que ayudar a la paciente a superar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Y a enfrentarse a la enfermedad de la mejor manera posible. Es un trabajo de todos. Le preguntábamos a una paciente, a una mujer que está padeciendo cáncer de mama, sobre este asunto. Y nos hablaba de la actitud también como terapia para el cáncer. Lo escuchamos. La curación no solamente depende del aspecto físico, también incide mucho el aspecto mental, como estés tú de fuerte. Porque si tú estás fuerte de esta, tu cuerpo también va en sintonía. Y si tu cuerpo está fuerte, para asumir y para, digamos, todo el tratamiento que te van a poner que no te afecte y no tengas muchos efectos secundarios, está bien. Entonces, yo he tenido mucha suerte en el trato que he recibido con todos los médicos. ¿No, doctor? Totalmente de acuerdo. Es muy importante el trato que recibe la paciente. Eso va a repercutir en la actitud frente al tratamiento. Sabemos que un buen apoyo psicológico hace que los talentos sean más eficaces. Eso lo sabemos, lo tenemos en cuenta claramente. Y es cuando tratamos a una paciente, si el factor psicológico no está bien controlado, para todos es más difícil. Para ella, para sus familiares e incluso para el propio médico. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Porque andamos siempre pensando en si tenemos controlado, si tienen controlado desde los lugares especializados para la lucha contra el cáncer a esta enfermedad. ¿Cuánto nos queda? ¿Vemos una esperanza de futuro para poder vencer al cáncer? ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Estamos mejorando, estamos mejorando. Pero queda mucho por hacer. Tradicionalmente el cáncer de mama es uno de los tumores que mejor pronóstico tiene. Hasta el 85% de las pacientes se curan. Pero lamentablemente hay un 15% que no. Ese porcentaje tenemos que ir consiguiendo reducir cada vez más. Tenemos que evitar que las pacientes tengan recaídas en un futuro. Y por otro lado tenemos que conseguir que aquellas pacientes que tienen una recaída y que tienen una enfermedad, que no podemos eliminar completamente, tenemos que intentar que tenga una buena calidad de vida y supervivencias muy prolongadas. De alguna forma intentar cronificar la enfermedad. Esos son los objetivos que tenemos de cara al futuro. Decía usted, doctor, que 8 de cada 10 mujeres van a tener una relación directa con el cáncer de mama o algún tipo de relación con este cáncer de mama de mayor o menor envergadura. Hemos salido a la calle a preguntar por este asunto y por las dudas que puedan tener las mujeres en general. Y esto es lo que nos han dicho. Hombre, preguntaría qué se puede hacer para evitar, si es que se puede hacer algo para evitar que se produzca, no sé, comer determinados alimentos o no llevar a cabo algunas prácticas, evitarlo. Pues que estudiaran más en ello y que hicieran más experimentos y que dieran más dinero para curar esta plaja. Porque prácticamente la tenemos todos y le diría que hicieran más inversión en ello. Que se necesita tanto. Pues sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar el cáncer de mama? Para que no venga, evitarlo. Pero no sé si hay algo para evitarlo. Doctor, ¿hay algo para evitarlo? Bueno, conocemos algunos factores de riesgo que podemos de alguna forma evitar o mejorar. La obesidad es un factor de riesgo, el alcoholismo es un factor de riesgo, pero hay otros factores de riesgo que son innatos o que no podemos evitar, como es tener una menarca temprana, es decir, una primera regla, una de la muy temprana, tener una menopausia tardía. De acuerdo, hay factores hormonales y reproductivos que son muy difíciles, son muy difíciles o que no podemos modificar. Entonces, esto entraría dentro de la prevención primaria, también una dieta adecuada, que generalmente sería una dieta mediterránea, que es muy difícil de hacer realmente. Hacer deporte, ejercicio, todo esto son cosas que nosotros podemos de alguna forma controlar, pero hay otras que no. Y por otro lado está la prevención segundaria, que es de alguna forma detectar el tumor en estadios muy iniciales para conseguir mayor tasa de curaciones. Esto es lo que hoy podemos hacer, por supuesto, seguir investigando, eso sin duda. Esta etapa que hemos pasado, este periodo que hemos vivido por la COVID-19, ¿ha interferido en algo, al avance en la curación o en el tratamiento del cáncer de mama? En cuanto al tratamiento, no. Nosotros hemos estado tratando a las pacientes exactamente, prácticamente igual. Sí que ha podido haber algún retraso en algún diagnóstico de alguna paciente que no ha acudido o no ha tenido acceso tan fácil, casos puntuales. Pero en general, en cuanto a los tratamientos que hemos aplicado, no nos hemos salido de lo que solíamos hacer previamente. Así que el impacto global, realmente, si lo hay, es muy pequeño. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido, por conectar con nosotros en este Alicante Actualidad de hoy. Y felicidades por los avances que están haciendo desde el Hospital General Universitario de Alicante, donde han puesto en marcha, como usted decía, no solamente ensayos clínicos, sino también ya posibilidades de realidades que se están aplicando a diferentes pacientes a las que hace unos años probablemente era impensable que se les pudiera estar tratando de esta manera como lo hacen ustedes. Doctor José Ponce, oncólogo del médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante. Muchas gracias, enhorabuena. Y, en fin, en estos casos le decimos a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir hablando del cáncer de mama. Y vamos a recordar, hace unos, un par de meses, antes del verano, estuvimos hablando con Olga Bellán, que es una periodista que ha puesto en marcha un proyecto, ha escrito un libro durante toda su etapa del cáncer de mama, ahora tiene también un cáncer de mama metastásico, y ha escrito su experiencia de cómo lo ha estado viviendo con su hijo, que tenía tres años cuando le diagnosticaron y tiene cinco años ahora. Y Olga también habla de esas fases por las que pasa una mujer y un niño cuando le diagnostican cáncer de mama. Los adultos entramos primeramente en una fase de la negación de, no puede ser, te has equivocado, esas pruebas no eran las mías. Es lo primero que te sale cuando el oncólogo te da el diagnóstico. Cuando ya has superado la negación, entra la sobresaturación de información. Después de la sobresaturación de información, el cómo se lo transmites a los demás, y entra ahí una fase de ocultismo, de vergüenza, pues todas estas mismas fases las experimenta un niño, las podemos llamar distinto. Ellos en vez de negación, quizá es frustración. Lo que para nosotros puede ser una depresión, que es muy fácil, muy, muy fácil caer en una depresión ante una enfermedad como el cáncer de mama, porque se te paraliza el mundo, te sientes como el pilar fundamental de la familia y se te paraliza el mundo. Trabajo, amigos, hobbies, aficiones, hijos, todo. Te tienes que centrar en ti, que no estamos acostumbrados. Y él, por ejemplo, en vez de la depresión, porque es más pequeñito, 3, 5 años, no llegan a experimentar ese nivel, pero experimentan tristeza. El mismo miedo que podemos experimentar nosotros como adultos, yo tengo pesadillas casi todas las noches, por la enfermedad, por el tratamiento, por todo. Mi hijo también tiene pesadillas, o sea, él experimenta miedo. Entonces, esta herramienta se trata de un ejercicio en familia, madre-hijo, padre-hijo, abuela-hijo, amiga-hijo, el que quiera contar el cuento al niño o al que se lo comparta. Es un proceso de asimilación conjunto, es decir, tiene una doble vertiente. Es una asimilación para el niño, cuanto antes llegue a la aceptación, mejor se vive en casa, porque mejor está el niño, mejor está la madre. No hay nada peor que estar enferma y ver a tu hijo sufrir. No hay nada más doloroso, peor que un tratamiento de quimio, os lo puedo asegurar. Entonces, cuanto antes se llega a la aceptación, a la asimilación, de qué va a pasar en casa y el proceso, y los hacemos partícipes, o sea, no dejarlos excluidos, que es cuando realmente ellos se sienten más frustrados, cuanto más partícipes los hacemos, mejor se vive en familia. ¿Qué razón tiene Olga Avellán con esta lección de vida que da ella y muchas mujeres que como ella dan un paso al frente, plantan cara a esta terrible enfermedad para buscar su curación, sobre todo su superación personal también, que muchas veces la consiguen en todo este proceso. Ya están viendo que hemos recompuesto la mesa, porque vamos a seguir hablando de cáncer de mama. Tenemos a este lado a Pablo Enríquez Valens, que es el presidente provincial de la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Te puedes quitar la mascarilla. De acuerdo. Oye, que en vuestra asociación precisamente ayudáis mucho a esto que dice Olga, a superar psicológicamente esta enfermedad y después a otras muchas cosas más. Sí, sí, los pacientes afectados de cáncer en general y el de mama en particular necesitan siempre algo más. Entonces nosotros procuramos estar ahí echando una mano. ¿Cuál es el primer impacto cuando llega una persona con cáncer a vuestra asociación? Ya lo comentaba el oncólogo, pues el impacto es muy fuerte. Y entonces vienen diciendo, mire, yo necesito ayuda porque acabo de recibir una noticia tremenda que tengo que decir, tranquila, nosotros somos un ciudadano como usted, que conocemos este tema, que echamos una mano y le podemos decir que le pasa a mucha gente y al final no pasa nada. A este otro lado de la mesa está Priscila Morales, que viene en representación de la asociación Reimavida, una original asociación que hay en Alicante, aprovechando que vivimos junto al mar, a través del club de regatas se ha creado un grupo de mujeres que lo que hacen es eso, remar, para ayudar también a la rehabilitación. Gracias Priscila, te puedes quitar la mascarilla. Gracias. ¿Qué importante es acompañar a estas mujeres cuando son diagnosticadas de cáncer de mama? Pues la verdad es que cuando ellas acuden a Remavida no saben exactamente a lo que va a ser el ejercicio físico y la verdad es que luego salen encantadas, porque aparte de ser una actividad física que ayuda a la rehabilitación, también es algo, eso es un ambiente de confianza, un ambiente para abrirse, para contarse lo que les pasa y bueno, pues gracias a ellas seguimos remando y seguimos adelante. Y hacéis ejercicio físico, rehabilitación que es importantísimo, porque sabemos que el cáncer de mama va muchas veces ligado también a la... se estirpan los gangues y por tanto se pierde cierta movilidad, hay también pues algunos daños colaterales que hacen que el brazo no drene de la manera que lo tiene que hacer, en fin, en algunas circunstancias que el remo es ideal. Es maravilloso porque de hecho es una actividad que se recomienda para las mujeres que son diagnosticadas y a ellas al principio les da un poco de miedo, como diciendo, me voy a hacer daño y para nada, porque es una actividad muy pausada, muy técnica y por tanto les beneficia muchísimo. Vamos a ver algunas imágenes que os tenemos ahí también remando en el puerto de Alicante, en el club de regatas, pero Pablo, ¿en qué momento nos encontramos de la investigación, del avance, de la asimilación del cáncer de mama en particular? No, no, yo creo que estamos en un momento estupendo, lo único es que el cáncer es difícil de tratar y conlleva un peaje, en el peaje conlleva a veces un tratamiento poco agresivo, otras veces la cirugía, otras veces cirugía y radioterapia, etcétera, etcétera, y todo eso conlleva una cierta agresión a esa zona y comento esto por lo que estaba comentando Nostra, el tema de la recuperación del miembro afectado, que siempre es el brazo de la mama correspondiente, necesita una serie de terapéuticas. En eso estáis insistiendo vosotros desde la asociación, porque es algo un poco olvidado. Sí, el linfedema es una complicación frecuentísima, el 40% de los pacientes que tienen cáncer de mama presentan algún grado de linfedema y la recuperación es importante porque si no a veces terminan con un miembro hinchado, con difícil movilidad e incluso a veces inútil. Yo conozco pacientes de muchos años que tienen el brazo prácticamente inservible, entonces se recomienda tratar muy pronto para prevenir el desarrollo del linfedema y una vez que está instaurado una serie de ejercicios, entre ellos el que hacen al remar, que es recuperar esa circulación linfática tan necesaria para que ese brazo funcione. Sí, Pablo es médico, cirujano, jubilado, durante muchos años ha estado al frente de la Asociación Española contra el Cáncer, ha participado con personas de toda la provincia de Alicante en esto, ahora está con esta asociación puramente alicantina para ayudar a las personas a las que se les diagnostica un cáncer de mama. ¿Qué tipo de ayuda necesita una persona cuando acude a vosotros o cuando se le diagnostica esta enfermedad? Pues necesita un poco de todo, yo siempre digo lo primero, que tenemos una asistencia sanitaria maravillosa en España, posiblemente la mejor, sistema sanitario español posiblemente sea el mejor del mundo o de los dos o tres mejores del mundo, pero siempre el enfermo de cáncer necesita un poquito más, necesita un poquito de apoyo psicológico, emocional, que siempre está uno afectado, como me preguntabas antes sobre el primer impacto ese tan brutal que supone, y después necesita un apoyo físico. Por eso me gusta siempre hablar del linfedema, porque es el gran olvidado y a veces es la única secuela. Cuando pasan cinco años, la única secuela que le queda a la persona es su brazo hinchado, tal, a veces muy afectado, y entonces realmente nosotros estamos creando unas unidades de tratamiento de linfedema, pensamos que llegaremos a cubrir toda la provincia, porque eso hay que hacerlo inmediatamente. Estamos bien asistidos en la provincia de Alicante, Pablo, hemos hablado ahora con un oncólogo del Hospital General Universitario, que están haciendo ensayos clínicos ya para el cáncer metastásico, con fármacos que son revolucionarios, en el hospital del Vinalopó de Elche también, en el de Elda... Sí, le he dicho una cosa clave, que a lo mejor en toda la información no se le ha dado la suficiente, es el tratamiento individualizado. Este ha sido un poco, digamos, la panacea que está abriendo el tratamiento a personas que antes estaban perdidas, porque se detecta qué tratamiento específico, específico, muy específico, individual, necesita esa persona. Entonces ahí estamos trabajando y ellos en la investigación en este campo que es importantísimo. Que tienen que estar formados además también. Escuchaba yo hace unas semanas a un profesional de la medicina hablar del oncopsicólogo, del oncopsicólogo o algo así, uniendo estas dos facetas, porque es verdad que el oncólogo tiene que también tener esa manera de tratar a todo el personal. Sí, en general el paciente oncológico necesita un tratamiento independiente de todo. Yo siempre digo que el paciente, sobre todo el oncológico, siempre tiene razón. Esté de buen humor, esté de mal humor, esté contento, esté triste, siempre tiene razón porque tiene un motivo para estar muy preocupado. Entonces hay que estar ahí. Vamos a profundizar en esas dudas que genera muchísimas este cáncer de mama, como hemos hablado con Priscila, sobre esta actividad tan alicantina que es el remo, las regatas, la Volvo Ocean Race que sale desde Alicante, en fin, todo esto que hace que tengamos un clima tan especial en esta ciudad que vive junto al mar. Vamos a seguir hablando de Remavida y a conoceros un poco más, pero qué mejor hacerlo que con un vídeo que es un extracto de un vídeo que acabáis de estrenar ahora para explicar un poco el trabajo que se hace desde este colectivo. Lo vemos y seguimos charlando. Ahora vamos a incorporar también a la presidenta del colectivo. El remo es una modalidad deportiva que reúne características positivas para mejorar el estado de salud de estas mujeres y estudios recientes así lo demuestran. Nosotros partíamos de que toda la bibliografía científica que existe estaba más relacionada con el dragón Boat, que es otra modalidad en la que un señor que era americano y que se llamaba Mackenzie hizo un grupo muy grande que a nivel mundial se le conoce porque todas las mujeres que habían sido afectadas de un cáncer de mama hacían esta disciplina. Mucha gente me decía, no vas a poder hacer nada, no vas a poder, es como si te hubiese atropellado un camión, un camión te haya pasado por encima y los tratamientos de quimioterapia son muy agresivos. Efectivamente, si no te digo que no, pero yo gracias al ejercicio físico he podido superar esa etapa sin tener que quedarme en la cama y reconozco que ha sido vital para mi tratamiento el ejercicio físico. Tras mi diagnóstico de cáncer de mama y todo el tratamiento y el tema de la reconstrucción, mi hijo estaba remando. Y entonces vine a verlo y desde este sitio donde estamos grabando aquí, lo vi subirse en el barco, vi su ilusión, su energía y se me ocurrió decirle a su monitor si pensaba que yo podría remar. Y me dijo, busca un grupo de mujeres que quieran remar contigo. Entonces en ese momento sabía que era importante unirme a otras mujeres que como yo estábamos padeciendo este proceso, estábamos en el proceso de recuperación después del tratamiento. Y al mismo tiempo yo soy enfermera, trabajo en el hospital de San Juan aquí en Alicante y tenía muchas compañeras que también me arroparon mucho. Entonces yo pensé que era el momento de unir esas dos vertientes que en ese momento de mi vida eran muy importantes. Y les dije, mira, tenemos la oportunidad de montar un equipo de remo, de ser las primeras mujeres que nos subimos en un falucho, porque es una embarcación de aquí típica del Mediterráneo, y de remar. Entonces ninguna vía remar y me dijeron, vale, pues vámonos. Entonces, bueno, pues nos subimos en un barco y sobre todo el coger el remo, remar y darle, no sé, era como volver a tomar el rumbo de la vida. Cecilia Sirven, presidenta de Remavida en Alicante. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por hacernos un hueco. Vamos hasta el hospital de San Juan, de Alicante, al hospital de San Juan. Ahí donde estás. Cecilia, enhorabuena, felicidades. Entonces, sois un ejemplo de lucha en esta modalidad de remo, que era algo inaudito, como habéis explicado en ese extracto del vídeo que os hemos cogido de un vídeo que acabáis de estrenar. Oye, ¿hay lista de espera, Cecilia, para formar parte de estos equipos? Bueno, buenos días y encantada de estar y compartir este momento con todos vosotros. Y, bueno, la verdad es que es un goteo de mujeres que, bueno, que vienen al club, que prueban, algunas les encanta y continúan en el equipo, otras mujeres, pues, lo prueban y, bueno, pues deciden que a lo mejor es una actividad que les gusta, pero prefieren hacer otra. Yo creo que lo más importante es saber que es una alternativa, que está aquí, que es divino, que tenemos el mar aquí al lado y que nos acompaña y que es terapéutico. Y, sobre todo, que siempre puedan probar, que todo el mundo sepa que lo puede hacer y que, bueno, que le vamos a arropar a cada una de las personas que vengan a remar a nuestro lado. Impactante y es admirable la labor que estáis haciendo desde Remavida porque no solamente hemos hablado con Priscila sobre el ejercicio físico que se hace después de una operación, de una mastectomía, donde es necesario que la mujer que ha sido operada haga esos ejercicios de rehabilitación del brazo. Pero vais más allá, no solamente una rehabilitación física, sino que también psicológica. Es un impulso, una inyección psicológica. Sí, exactamente. Así, también como lo has descrito, es como lo sentimos. Yo sé que hay mujeres en Alicante, en otras localidades, en España, que también nos acompañan en esta modalidad, en el remo. Y es cierto que cada vez que nos subimos en el barco es una inyección de energía positiva, es una sensación de superación día a día. Es importante, por supuestísimo, la rehabilitación física y funcional, pero sobre todo psicológicamente sentirte arropada, acompañada, compartir sensaciones, emociones, inquietudes, miedos y sobre todo saber que poquito a poco salimos adelante, que nos subimos en el barco y somos una piña. Cuando una no puede, pues hay otra persona al lado para remar por ella, pero al final, como muchas cosas en la vida y como decía en el vídeo, es el equipo, es saber que estamos juntos, que estamos juntas, que podemos remar y que las limitaciones que tenga una las vamos a superar en equipo. Yo creo que esa intensidad de emociones hace que cuando salimos al mar, pues no sé, relajemos, seamos capaces de sonreír y sobre todo de empoderarnos. Esa palabra tan potente, como digo yo, y sin embargo la siento día a día, me emociono día a día en el barco después de muchas mañanas de remo y sobre todo mantengo la ilusión y me encanta ver a cada una de las mujeres que empiezan y que inician esa cascada de sentimientos tan buena y tan terapéutica. De verdad que es muy aconsejable. Tanto para nosotras como para cualquier mujer que nos acompaña, que a lo mejor no ha pasado por la enfermedad, pero que rema a nuestro lado y para nosotras eso es maravilloso. Qué imágenes tan bonitas, decía, las que estamos viendo en el vídeo, con el Castillo de Santa Bárbara de fondo, con Alicante, el Hotel Sol, en fin, nuestra ciudad que vista desde el mar parece que tiene una perspectiva diferente. Cecilia, ¿con qué asiduidad practicáis este deporte? No sé si habéis organizado ya algún tipo de competición, alguna prueba o algo así. Pues la verdad es que nosotras iniciamos el remo y lo llamamos como remo de ocio, sobre todo porque es importante no perder de vista que lo hacemos para hacer un ejercicio terapéutico que tiene que tener una continuidad semanal, es decir, todas las mujeres que reman en Remavida tenemos un horario estipulado por el club, sea en fines de semana o sea entre semana, para que cualquiera en función de sus horarios pueda venir a practicar la actividad. Y luego gracias al apoyo tanto de las federaciones de Remo, de la Federación Valenciana de Remo, como de la Federación Española de Remo, pues siempre buscan oportunidades para que podamos participar de alguna manera activa en regatas solidarias y bueno, eso nos ayuda por supuestísimo a seguir adelante y al mismo tiempo a que nuestra actividad pues tenga ese huequito en competiciones a nivel tanto provincial como nacional. Y por ejemplo la Federación de Remo es el segundo año que hace unas jornadas que se llaman 100 paladas solidarias, unas regatas que bueno, pues las lleva a puntos de la provincia de Alicante para que todo el mundo pueda conocer la actividad. Se llama 100 paladas solidarias y las próximas son en Alicante el día 21 de noviembre, que no podéis faltar por supuestísimo porque va a ser una imagen muy bonita de Alicante, del Remo, de la superación del cáncer de mama y sobre todo del apoyo de toda la sociedad alicantina. Gracias Cecilia Sirvent, queremos asomarnos hoy a esta ventanita, al Hospital de San Joan porque sabemos que tenías y conforme nos lo cuentas con ese entusiasmo, habéis conseguido contagiar, tú y todas las mujeres que formáis parte de Remavida, habéis conseguido contagiar a mujeres que incluso nunca se les había pasado por la cabeza hacer remo, participar en regatas, así que enhorabuena, muchas gracias por ese impetu y por esa fuerza que le ponéis a este asunto y a esta actividad tan importante para la ciudad de Alicante que vivimos junto al mar. Cecilia, muchas gracias. Ahora nos quedamos aquí con Priscila para seguir hablando un poco más de los pormenores de vuestras actividades. Muy bien, muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias por estar ahí, por apoyarnos y por darnos visibilidad, que es muy importante para que todo el mundo sepa que estamos aquí, igual que en otros puntos de Alicante y que esperamos a cualquier persona que quiera unirse a nuestro proyecto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias Cecilia, Priscila. ¿De qué manera llegan a Remavida las mujeres que, por ejemplo, hoy nos estén viendo y digan oye, pues a mí esto me llama la atención y me gusta? Pues es bastante sencillo. Nosotros tenemos nuestro punto de encuentro en el Club de Regatas, lógicamente, porque es la única instalación donde podemos realizar esta actividad. Pueden preguntar allí cuando tenemos la actividad, incluso también por las redes sociales, si quieren más información, página web. Contamos más abiertamente de lo que trata el proyecto y bueno, sobre todo en el hospital donde están siendo tratadas, pues la verdad es que el boca a boca todo se va difundiendo, se van informando y llegan a nosotras de las maneras más inesperadas posibles, pero luego la verdad es que es muy enriquecedor verlas. Los datos que nos estamos dando sobre los beneficios que genera practicar Remo son sacados porque habéis hecho comparativas y estudios, es decir, con mujeres que padecen un cáncer de mama y con mujeres que no. Con las que no. Ahí formáis parte, es decir, yo no sé, por ejemplo, si tú estás padeciendo un cáncer de mama o tienes alguna... No, yo... Pero lo decía hasta porque hay... Hay estudios que establecen que el Remo es favorecedor para la recuperación, tanto emocional como a nivel de tratamiento y funcional. Yo soy integradora social y conocí a la asociación porque también formo parte de otra asociación de cáncer, en este caso infantil, y la verdad es que me quedé prendada de la actividad y quería más y bueno, pues me dijeron que había la oportunidad de estar en Rema Vida, como bien han dicho en el vídeo y ha dicho Cecilia, la actividad la puedan hacer tanto las mujeres que son diagnosticadas como las que no. Y es que también eso potencia a la prevención, a la rehabilitación, a la difusión, a la concienciación, sobre todo muy importante. Y es que es un ambiente muy positivo, muy de confianza, que ellas se sienten muy bien a la hora de expresar ciertas cosas, que lo mismo en otro ambiente son más retraídas, pero después de hacer una actividad física las ves emocionadas y cómo se cuentan sus experiencias y es muy positivo. A mí esa imagen me encanta, las mujeres empoderadas, como decía Cecilia, ahí en el mar, en ese litoral que tanto nos identifican los alicantinos, y a ese equipo de mujeres uniformadas todas ahí con su camiseta, como la que llevas tú ahora, y las gorras y los remos y todo tuneado hasta la mínima expresión. Sí, porque Pablo, el cáncer de mama ha superado ya todos los cánceres en diagnósticos, es el más diagnosticado del mundo hoy por hoy, por encima del cáncer de pulmón. Sí, lamentablemente está superando. Lo que pasa que sí, también es cierto que a la par que hay más incidencia, hay más curación. Así que un mensaje también de esperanza. Eso es lo que quieren oír muchas mujeres. Cuando me imagino le diagnostican, lo primero que preguntan es, ¿voy a sobrevivir? Sí, sí. Indudablemente cuando saben que la supervivencia general está en torno al 85% o no, pues la carga psicológica disminuye, claro que sí. Y después preguntan, ¿voy a sufrir en el periodo? ¿Se me va a caer el pelo? ¿Perder un pecho? Sí, todo eso cuando les dices que es puramente temporal y que no pasa nada, lo aceptan. Bueno, simplemente lo comprenden y lo aceptan, que el peaje por hacer un tratamiento, por sobrevivir, es ese. Lo aceptan muy bien, muy bien. Hay que tener mucha disciplina aquí. Claro. Por las dos partes que, por la profesional, Pablo, como médico y también por los años que te lleva la experiencia al frente de asociaciones, de colectivos de enfermos de cáncer, hay que ser muy constante, muy disciplinado y no se puede abandonar ningún tratamiento ni titulear. No, por supuesto. Y además siempre surgen tratamientos complementarios extra. ¿Cómo hemos visto? No, este está muy bien. Ah, bueno, complementarios. Complementarios extra profesionales que se inventan y aparecen en internet y un poco hay que estar ahí siempre centrando a la gente. Si te refieres al curanderismo y esas cosas. Centrando a la gente. Primero lo científico y lo demostrado. Y después haga usted un poco lo que quiera, aunque no lo recomendamos, pero ahí estamos. Es bueno y es normal que las personas que padecen un cáncer de mama, y lo digo también seguramente, es una conversación que entre las mujeres de Remavida también ha habido, que quieran una segunda opinión. Exacto. Y se van preguntando, ¿a ti dónde te están tratando? A mí aquí, pues a mí allí, pues a mí me gustaría. Claro, es que es una conversación que sale espontánea porque, como decimos, vamos con mucho miedo, con mucha incertidumbre y necesitan ser encaminadas. Entonces, el poder simplemente expresarse y apoyarse ya es una terapia bastante eficiente. Sí, las segundas opiniones, nosotros recibimos bastante este mensaje y la verdad, cuando les explicas que el centro donde están no tiene ningún problema, que es fenomenal, la gente ya disminuye la solicitud de segundas opiniones. Pero a veces, la gente quiere una segunda opinión, nosotros se lo facilitamos, o lo ponemos en contacto con otros servicios de oncología, o nosotros, si está en nuestro alcance, pues les informamos de lo que hay. Sí, pero yo creo que nuestros sistemas sanitarios, salvo que tengan algún problema puntual, las personas no piden segundas opiniones, piden alguna vez, pero no es la tónica. Pero sí hablan de esto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí en el Vinalopó de Elche, a mí en el Hospital General, a mí en... Y todo el mundo tiene sus preferencias después, cómo les han tratado, cómo les ha ido, si ha sido... Antes mencionábamos, o mencionabais, el tema del virus, del COVID. Sí, el COVID a nosotros nos ha traído multitud de quejas, de problemáticas que han sufrido la gente por los retrasos. Es que ha habido un cambio. Los hospitales se han dedicado, en gran parte, ecológicamente. Pues mira, abrimos ese debate precisamente porque María Luisa, una mujer afectada de cáncer de mama, que antes hemos escuchado, también lo ponía encima de la mesa. Al sistema sanitario lo que hay que pedirle es que la pandemia ya está controlada y el resto de patologías, y en este caso, que es la que nos ocupa el cáncer de mama, queremos tener nuestro espacio sanitario ya. Es decir, es muy urgente recuperar la normalidad en la atención primaria y en el hospitalario. Pablo, ¿esto va encaminado hacia una petición de líneas asistenciales específicas para el cáncer? Es que esto, mira, como ha sido una cosa que nadie en el mundo conocía del mundo occidental, a todos nos ha cogido sorpresas. Yo comprendo que la primera fase es lo que había que hacer, pero ahora ya con la experiencia y con la posibilidad, a pesar de las vacunas, de que vengan otras olas en el futuro, yo creo que el ministerio y las consellerías deberían de habilitar circuitos diagnósticos, porque como muy bien decía el oncólogo, la terapéutica en realidad no se ha modificado. Lo que se ha modificado son cambios diagnósticos o diagnósticos de pruebas, de revisiones. Todo eso ha cambiado un poco. Establecer circuitos cerrados para que esto funcione al margen de las posibles enfermedades infecciosas, tanto el virus como la que pueda ocurrir. Estos días, hablando con una radióloga, comentaba precisamente a colación de la relación entre el COVID y el cáncer, y más específicamente el cáncer de mamá, nos decía que muchas mujeres, por miedo a acudir al hospital, por miedo a contagiarse, especialmente mujeres mayores, se han saltado pruebas y no han ido a hacerse mamografías durante este año y medio. Y esto lo que nos está haciendo, y algunos expertos lo señaláis, es que dentro de un año o año y medio se disparen los casos de cáncer de mamá. Exacto. Las consecuencias de todos estos retrasos diagnósticos que han ocurrido durante la pandemia la tendremos en forma de diagnóstico tardío, de diagnósticos más avanzados, dentro de un año, dos o tres. Eso será así. Pero bueno, yo no creo que sea una cuestión de culpabilizaciones. No, no. Si no es culpar a nadie, es analizar la realidad. Claro, las cosas han venido así, y el otro día hablando con un amigo y compañero también, médico, político, que no voy a mencionar ni persona ni partido, él estaba de acuerdo, decía, sí, sí, para estos casos hay que hacer circuitos independientes para que todo esto de ninguna manera se detenga. Cuando hablamos de circuitos independientes, Pablo, ¿te refieres a un hospital específico para tratar el cáncer? O sea, no sé si es así o no. Yo creo que es imposible hacer hospitales solo para cáncer. Pero sí circuitos. O sea, cuando se mencione sospecha de cáncer, no puede tener espera. Entra por otra puerta. Tiene que ser otro circuito. O sea, el médico de primaria que está atendiendo por teléfono, lógicamente tiene que saber discernir si hay una posible sospecha de que pueda ser un cáncer, y ya tiene que meter en ese circuito, porque ha habido mucho tiempo que los pacientes no iban al centro de salud, si no eran atendidos por teléfono. Bien, pues cuando hay una sospecha por los síntomas que te cuentan, el médico de cáncer no sabe, o no puede, o no tenía los medios para decir, no, usted se mete en este circuito, y así evitar lo que estamos hablando. Hombre, ojalá, ¿verdad? Ojalá pudiese llegar a esos. No, no, me consta que algunas personas de la consellería han tomado nota y están en ello. Vamos a ver. Yo te decía lo del hospital, porque como todo ha sido sonado durante esta pandemia, que en Madrid construyeron un hospital específico para la COVID, pues dice uno, oye, no estaría de más, ¿verdad? Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el IBO en Valencia, que sí que es un hospital privado, o con un concierto con la Generalitat, donde, bueno, parece que sí que se le trata. Es un hospital oncológico que nació al amparo de la Asociación Española de Contra el Cáceres, precisamente. Entonces lo conozco bien. Y es un hospital de temática oncológica. Pero los hospitales son tan grandes y asisten a toda la población que es muy difícil hacer solo hospitales oncológicos. Lo que sí es factible es hacer circuitos oncológicos. Porque, Priscila, te encontrarás, y tú que tratas también, desde esa crisis de lo humano a las mujeres que padecen un cáncer de mama, esas fases que antes comentaba Olga, hablaba de esas fases por las que pasan las mujeres, el miedo, la rabia, la ira, la aceptación. Sí, es un constante duelo, ¿no? Y a preguntarse por qué, por qué a mí, qué pasa. Claro, por qué me ha pasado a mí, en fin, como ha dicho... Y hace falta mucha seguridad, que les dé mucha seguridad. Exacto, sí. Como se tiene que primar, por mi punto de vista, algo muy individualizado. Porque ellas, por ejemplo, llegan en diferentes fases anímicas, ¿no? Y pueden estar muy... aceptar su enfermedad y, en cambio, su familia estar muy afectada. O, en el caso contrario, enfadadísima y la familia decirte, por favor, darle alguna ayuda, alguna solución. Entonces, es fundamental estar consciente y, lo digo, tanto a nivel el equipo médico como el equipo humano de tener esas herramientas. Mucha empatía, mucha asertividad, porque también están en una fase que es mucho de conflicto, tanto interno como externo, y hay que saber afrontarlo. Y, a veces, el exceso de proteccionismo tampoco es bueno. Es decir, ocultar al entorno, a los hijos, estas cosas. No, no. Yo he tenido, personalmente, alguna vez, un problema gravísimo. Una vez me pidieron unas hijas que le ocultara a una mujer que estaba en una fase ya terminal. Y yo accedí y le dije algo distinto a la señora de lo que tenía. Bueno, después se lo contaron y la señora aquella arremetió contra mí. Entonces, me parece que hay que ser dentro. ¿Aceptar, no? Claro. Dentro de una línea de no cerrar todos los caminos, porque no se puede cerrar. Y, además, es que no se debe, porque nunca se sabe. Siempre hay un nido de esperanza. Eso es, siempre manteniendo eso, llevarlos a que comprendan las situaciones y las acepten. A mí me parece que lo has explicado fantástico cómo realmente les pasa a las personas. Es el día a día. Y no solo ellas, porque muchas veces se juntarán ellas y dirán, ¡ay, qué bien me encuentro hablando con vosotras! Sí. Porque es que mi familia no lo entiende. Sí, también. Es que mis hermanas, es que mi madre o es que mi marido. Claro, es que las personas estamos conectadas con tantos círculos que no todos pueden tener una misma opinión. Tenemos a lo mejor a algunas mujeres que realizan la actividad física del remo y decir, pero ¿qué estás haciendo? Como os explicaba en el vídeo, pero es que luego me siento bien. Bueno, pueden haber diferentes opiniones, diferentes estados, pero para eso esta actividad está completamente seguida. Como he dicho antes, es muy técnica. Por tanto, siempre que te subes al barco, aparte de que es una inyección muy positiva, estás constantemente vigilada, controlada. Si por lo que sea no puedes remar, por así decirlo, tienes al resto del equipo. Por tanto, te sientes acompañada todo el momento de la actividad. Y bueno, pues luego cada uno se hace un ambiente muy libre para que puedan decir sus opiniones, si lo quieren repetir. Muchas dejan a lo mejor ese día, lo piensan, lo mastican y vienen al... Es que las mujeres son muy lobas en ese sentido, porque ellas dicen, vienen a la actividad de remo y dicen, no, la semana que viene tengo que acudir a consulta y dices, pero mujer, ¿qué haces aquí? No, si a mí me gusta, da... Y te dices como diciendo, madre mía, qué fuerza, qué poder, qué empuje. Eso es admirable y es lo que hay que copiar. Y cada vez es verdad que hay más mujeres con esa actitud. Es muy fácil caer en una depresión cuando a uno le diagnostican un cáncer. Lo primero es hundirse, llorar, preguntarse por qué a mí y estas cosas. Y por eso, Pablo, también es verdad que cada vez el entorno está más implicado. Hay que trabajar mucho esa actitud. Sí, sí, claro. De todos modos, yo en la actividad del remo, que es lo que, hombre, estamos aquí hoy un poco... Me parece fantástica desde el punto de vista psicológico y físico, la recuperación física también. Así que yo apoyo todo esto desde cualquier punto de vista. Pablo, una de cada ocho mujeres, lo ha dicho antes el doctor... Perdón, ocho de cada diez mujeres. No, una de cada... Perdón, se me ha ido. Una de cada ocho va a padecer en su vida un cáncer de mamá. Es un porcentaje altísimo. Una de cada ocho mujeres. Es un porcentaje altísimo. Y muchas de ellas van a tener una relación directa, ¿no? También decía, una relación directa con el cáncer de mamá, porque la madre, la hermana, la hija... Es decir, siempre un familiar... Sí, además es tan frecuente que hay familias que tienen mucho cáncer de mamá. Te preguntan, ¿es hereditario? No, el cáncer hereditario es otra cosa. Ese se ve venir siguiendo el árbol genealógico. Pero la frecuencia tan importante que hay de cáncer de mamá es que haya familias que tengan más cáncer que otras. ¿Cómo llegan a vuestros colectivos? Antes hemos dado una pincelada, Pablo. ¿Cómo llegan los alicantinos que ahora mismo nos pueden estar viendo a vuestra asociación? Pues a través de internet o por teléfono llaman y preguntan. Oiga, y nosotros les comentamos lo que hacemos. Tenemos una página web donde vienen todos los servicios, la fotografía, las localidades donde tenemos sede, que son muchas en la provincia de Alicante. Y hacemos lo que podemos. Yo siempre digo que no queremos hacer grandes cosas. Queremos echar una mano a la persona que lo necesita. Un complemento. Sí. A lo que ya están en manos de... Y siempre apoyando a la medicina pública en lo que se pueda, claro. Alicante para la lucha contra el cáncer. Así es como se llama esta asociación puramente alicantina. ¿Qué diagnósticos son los más frecuentes en los que os llegan? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, próstata, pero bueno, cáncer de mama, pulmón y colon son los más frecuentes. Y además crueles, que son los que generan o desgastan mucho a la persona. ¿Y cómo llegan, Priscila, a nuestro colectivo? Antes hemos dado alguna pincelada, pero ahora mismo nos están viendo y han visto como remáis ahí en el club de regatas y dicen, oye, pues yo quiero acercarme a verlas. Bueno, como ha dicho Cecilia, dentro de poquito, el mes que viene, tenemos las 100 paladas solidarias, que en cuanto salga la publicidad por las redes sociales y la web, puede la gente llamar y preguntarnos por redes. Es una manera de dar a conocer la asociación y la actividad que realizamos principalmente. Y bueno, pues ahora el medio fundamental es las redes sociales. En el hospital, por ejemplo, también, como ha dicho Cecilia, las enfermeras mismas y las pacientes ayudan mucho a difundir el propósito de la asociación. Y bueno, pues esperamos que para el próximo año, poquito a poco, ahora vamos a iniciar una actividad de Dragon Boat, que es una actividad también de supervivientes del cáncer, que vamos a empezar a rodarla y también va a ser otra de las actividades que la gente si quiere informarse, participar, en fin, ahora esperamos que para el 2022 ya tengamos más aforo, por así decirlo. Pues muchas gracias, Priscila Morales, de la asociación Remavida. A vosotros. Estaremos ahí, nos ha lanzado el reto Cecilia, tenéis que venir. Estaremos ahí también haciendo un reportaje sobre esas competiciones y a ver... Estáis muy invitadas. Qué marcas, qué marcas se anotan las remadoras, dale ese un abrazo de nuestra parte. Claro que sí. Y las felicitas porque es admirable, es verdad que desde aquí nos encanta dar noticias de este tipo porque vemos cómo estas mujeres se empoderan y plantan cara. Está difícil, enfermedad. Después ya tendrán tiempo seguramente para llorar cada una en su casa y en su circunstancia, pero lo más importante es la actitud, que es algo que podemos controlar. La enfermedad no la podemos controlar, pero la actitud sí que podemos decir. Es una actividad preciosa. O sea que es que hay que... Y si se puede, el que pueda, lo debe hacer. Es una actividad preciosa. Pablo Enrique Valens, presidente provincial de Alicante para la lucha contra el cáncer. Muchas gracias y también felicidades por la labor que estáis haciendo ayudando a las personas con esta enfermedad. Bueno, gracias a vosotros porque estos programas como este yo creo que son importantes. Así que muchas gracias. Y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. Ya saben, la actitud es muy importante. para plantar cara al cáncer o a una grave enfermedad o a un suceso de gran envergadura que nos pueda venir en la vida. Por lo tanto, es lo único que podemos controlar. Respirar hondo, decir, venga, va, vamos a levantarnos, vamos a salir con una sonrisa y a procurar plantar de cara a cada día y a cada dificultad que se nos plantee en el camino. Gracias por su atención. El día mundial contra el cáncer de mamas es el 19 de octubre. Ha sido esta semana, pero todos los días tenemos que estar pensando en esta dificultad, en esta enfermedad. Los profesionales que investigan y trabajan para combatirla y reivindicarles cada día a los políticos, como he dicho yo al principio, ya no hemos hablado de política en todo el programa, pero reivindicarles que pongan medios y que también tengan en cuenta esta enfermedad para combatirla entre todos. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.